a las puertas del museo del prado uno de los lugares más reconocibles de nuestro país una de esas fotos que todos los extranjeros cuando visitan madrid quieren llevarse de recuerdos a los pies de la estatua de un artista y con otro artista del asfalto con martín fíjiz buenos días hola muy buenos días alberto y porque estamos aquí porque en este privilegiado enclave parte y llega la movistar media maratón madrid en esta carrera zapatillas mixtas zapatillas de rodar o voladoras y en esta carrera elegiría una zapatilla mixta me dejaría de voladoras porque me dejo de voladoras porque los últimos 10 kilómetros es en bajada y la destrucción muscular puede ser bastante fuerte porque una mixta porque tiene un poquito más de martiguación no te aminora en lo que es el ritmo de competición y te va a hacer llegar a los últimos kilómetros a esos últimos metros con fuerza con rapidez y con ganas de hacerlo bien martín me has hablado de las bajadas yo te voy a hablar de las bajadas y de las subidas qué porcentaje de tiempo te permites ganar sin que eso te demande demasiada energía cuando el terreno es descendente y qué porcentaje de tiempo te permites no perder cuando el porcentaje es ascendente vale voy a extrapolar todo al maratón una un tiempo mítico son las tres horas 4 15 por kilómetro en este circuito una persona que quiera correr a 4 15 por kilómetro los primeros kilómetros tiene que correr más o menos en cuatro minutos y 25 segundos y en las bajadas yo ya me iría entre 400 405 para así llegar un poco a compensar lo que va a ser el ritmo de carrera el tiempo final y que el cuerpo vaya bien durante toda la carrera oye el que no se vea muy motivado muy preparado para correr los 21 kilómetros tiene la opción de los cinco kilómetros una acción válida tanto para principiantes como para gente que le guste correr deprisa cómo es ese trazado cómo es ese recorrido es parecido al de los 21 en cuanto a horografía bueno es un poquito más rápido se va a correr mucho más rápido es una carrera tú bien lo has dicho para la gente que se inicia en lo que es en el correr es una carrera totalmente solidaria para para movistar por el futuro unos la irán corriendo a toda la velocidad y otros intentarán pues que correr pues para contribuir con un evento solidario oye el año pasado cumpliste el sueño de los six major en tu categoría la única persona que lo ha logrado en el mundo este lo inauguras con un marcón por debajo de los 32 minutos holgadamente en 10 kilómetros ahora mismo para cuánto está martífice en 21 kilómetros y 97 metros debería de estar en una marca de una hora 10 minutos en lo que es el la media maratón siempre y cuando esté con la misma intensidad que estaba cuando dice la media los kilómetros 55 años una hora 10 en medio maratón como para conseguir los consejos del más grande del mayor experto del asfalto de martín fizz